Y durante el medio día de este lunes 8 de abril, después de 30 años, se suscitó un eclipse solar total en México, el cual se pudo observar, como ya les contábamos desde el viernes, de mejor manera en los estados de Sinaloa, Coahuila y Michoacán. Este eclipse también se percibió en algunas regiones de Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues este fenómeno fue visible completamente en Sinaloa, precisamente en Sonora y en Coahuila. Aquí en la Ciudad de México solo se pudo observar parcialmente, así que no se oscureció como en 1991, pero de todos modos, científicos de todo el mundo aprovecharon este fenómeno meteorológico porque permite avanzar en la investigación, por ejemplo, de la luz, de la desviación de la luz. Recordemos que la teoría de Albert Einstein asegura que entre más grande es un objeto por el que se acerca la luz, bueno, pues la luz sufre una desviación y es importante para los científicos comprobarlo a través de este tipo de fenómenos como el eclipse. También la NASA lanzó tres cohetes supersónicos a la atmósfera antes, unas horas antes del eclipse, durante el eclipse y después del eclipse, para comprobar cómo es que se afecta la ionósfera con esta ausencia repentina de la luz del sol y cómo esta afectación a la ionósfera podría afectar las comunicaciones de la humanidad, las comunicaciones satelitales, las comunicaciones por antena, cualquier espectro radioeléctrico, cómo podría ser afectado por la ausencia de sol. Y mándenos sus comentarios, díganos cómo presenciaron este fenómeno y si lo hicieron con toda seguridad. Recordemos que no era nada correcto hacerlo o mirarlo de manera directa al sol. A propósito de este fenómeno astronómico, durante la conferencia matutina presidencial de este lunes, la cual se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, la directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, María Elena Álvarez Buya, explicó este fenómeno astronómico desde la historia prehispánica hasta su base científica. Álvarez Buya resaltó cómo nuestros antepasados de culturas prehispánicas se basaban en los fenómenos astronómicos para crear sus templos y centros urbanos. La directora general de Conacyt también estuvo acompañada de las doctoras Silvia Torres Peinbert y Ana Torres Campos, quienes son especialistas en astronomía y astrofísica. Las científicas explicaron cómo es posible que se diera este eclipse y detallaron que pese a que el sol es 400 veces más grande que la luna, en esta ocasión se encontró 400 veces más alejado de la luna, lo que permitió que se pueda dar un eclipse solar total. Además, se informó que sólo hoy el eclipse de sol, sólo hay eclipse de sol cuando hay luna nueva y que éste sólo puede observar en una pequeña franja del planeta Tierra, que en esta ocasión fue de 200 kilómetros. También se expuso que este fenómeno astronómico no puede ocurrir con tanta frecuencia, ya que la órbita del planeta Tierra gira en torno al sol y la luna gira en torno a la Tierra, lo que genera tanto que el sol como la luna no estén alineados. Incluso se mencionó que hay una inclinación de 5 grados en la órbita de la luna, por lo que sólo en el momento preciso ocurren estos eclipses. Y cuando es un eclipse total o anular, sólo se ve en… Este eclipse total o anular sólo se ve en una pequeña franja de la Tierra. En este caso se está viendo, se va a ver en una franja de 200 kilómetros de ancho, a todo lo largo de Mazatlán, pasando por… Ahorita vemos el mapa y va a llegar todo… Cruzar el país, cruzar Estados Unidos, llega a Canadá. La siguiente, por favor. Este es lo mismo, nada más que es un acercamiento, ya está aquí la luna. Y lo que vemos es que hay unas zonas donde la luna efectivamente tapa totalmente al sol y en otras zonas la tapa parcial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!